Para esta delicia tropical comenzamos con hielo en nuestro vaso de coctelera, media onza de tequila blanco, media onza de ginebra, continuamos con media onza de vodka, de seguido media onza de ron blanco, para finalizar de licores media onza de triple sec, vamos a completar con jugo de naranja y un cuarto de onza de granadina. Cheiqueamos muy bien nuestra coctelera y ahora en un vaso volcán vamos con hielo triturado, con ayuda del colador vertemos toda nuestra preparación y así tenemos esta delicia, la cabeza de jabalí, recuerda like y follow para más.